Grupo Cero Televisión 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 ¡Gracias! 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 Gracias amigos por acompañarnos y por vuestro cariño siempre presente. Gracias amigos por acompañarnos. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias. 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 Caballos. 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 Imaginad caballos atados a sí mismos atrapados por la velocidad de liberarse y volar a ver como las piedras de la montaña al río llegar al fondo de las cosas sin dejar de caer. Digo cerdo, lombriz, lombriz, serpiente y pájaro, y el sexo se deslumbra de sí mismo, abre las piernas, abre las piernas y habla, dice del mar, cosas como verde azuladas. Gracias. ¡Qué? Se arrastra, se arrastra, se arrastra, antes de volar, y cuando se arrastra goza, y cuando vuela, y cuando cae, nácaro plata es su sonrisa, y se arrastra por el dolor y goza de la vida. Y vuela, y se deshace de besos y de luces, sexo del amor, le digo, de la vida viviendo. Poema, libertad, guerra contra el hambre, dulzura del decir, quiero vivir en el deseo. Oh, y digo muerte, y aunque no lo dijera, poeta empobrecido, igual he de morir. Por eso que la palabra nos condena cuando hablamos al goce y al deseo. Sin libertad, prisionero de la palabra, con la alegría de haber sido hombre, con el alma ya lanzada a los vientos, sin dejar rastros, mi cuerpo morirá. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias.